El Ayuntamiento de Rafael Buñol ha decretado dos días de luto ante el incendio declarado en la madrugada y que le ha costado la vida a dos ancianos. Desde esta jornada y hasta el próximo viernes, las banderas del edificio consistorial ondearán a media hasta en señal de luto. Las víctimas de 84 y 85 años han fallecido a causa de un incendio declarado sobre las seis y media en su domicilio, en el segundo piso del número 9 de la calle Real Sequia de Moncada. Según las primeras investigaciones, la probable causa del fuego ha sido un cortocircuito en una cama eléctrica del matrimonio. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de los parques de bomberos de Sagunto y Pola de Farnals, que al entrar en el domicilio encontraron al matrimonio ya fallecido. Junto a los vecinos se encontraba también la hija de ambos de 44 años, que ha sido rescatada del interior del inmueble y trasladada al hospital con importantes síntomas de intoxicación a causa del humo. Estaban una en el dormitorio y otra en mi pasillo, supongo que tras tratar de salir medio piso máximo está destruido, se han caído paredes, techos y cosas de ese tipo.